Ilusiones ópticas en Minecraft Suscríbete si te gusta Minecraft Aunque si no quieres no te suscribas Pero si lo haces me ayudarías muchísimo Aparentemente esta construcción parece normal Pero si nos acercamos podremos ver que el techo nunca estuvo pegado a la casa Esto es una espiral de colores Y a pesar de que parece infinita Si que tiene final Perdón si te he mareado Si miramos este cuadro desde arriba Nos dará la sensación de que tiene profundidad Pero si nos acercamos veremos que todo está a la misma altura Aquí podemos ver que en la esquina de la casa hay un bloque de piedra Pero al acercarnos nos encontraremos con este túnel ¿A dónde nos llevará? Suscríbete